Pues tener mascota saldrá más caro con los nuevos impuestos, así que habrá que pensarlo. El gravamen nuevo representa el 16% adicional al precio conocido de los distintos tipos de alimento para mascotas. Los chicles, las bombas saldrán más caros, ya que tienen un impuesto de 16% sobre su precio habitual. Este no es un alimento, ¿sí? No, no es una golosina. El transporte terrestre foráneo pagará 16% adicional con la nueva reforma. Los refrescos más caros. Y la gasolina, polvos, jarabes, esencias, extractos de sabores, azúcares. Hay una variedad de aumento en esos precios. Por cierto, la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo en Pequeño dice que los aumentos en precios de diversos productos de consumo popular que entraron en vigor a partir del primero de enero, refrescos y bebidas endulzadas, chocolates, frituras, cacahuates, chicles, alimento para mascotas, paletas y helados, cereales y pan dulce, impactarán en los pequeños comercios. Tiendas de abarrote, misceláneas, dulcerías, vinaterías, tiendas de regalos, negocios con venta de alimentos como taquerías, torterías, fondas, restaurantes, gas y gasolina, electricidad, con gastos adicionales para la familia. Oye, pues esto está ayudando en la inflación. Por supuesto, se quejan de que está aumentando la inflación y son ellos el factor fundamental. No es el aspecto productivo, el proceso productivo, el que esté aumentando la inflación porque los productos suben y bajan a lo largo del año. Pero esto no, esto es definitivo y afecta al transporte, afecta a buena parte del consumo de las personas que por mala o buena educación lo consumen. Pero también el de los animales perjudica al medio ambiente porque el alimento bien procesado permite que los desechos de los animales sean más manejables y causen menos daño. Y que además, a pesar de todas las campañas que se han lanzado para que tú adoptes un perrito, una mascota, pues ahora con este incremento de los alimentos, bueno, a las croquetas, a los alimentos de los animales, pues se va a dar menos. Ya personas que tal vez tenían la idea de rescatar algún perro de la calle o de un albergue, un lugar donde los tienen, pues ya lo vas a pensar dos veces porque no vas a poder con el gasto. No se acordarán cuando no habían estos productos, pues al perro se le daba las sobras del día. O sea, si acaso se le hacía un cocimiento ahí con huesos sobrantes y tortillas y caldo y todo. Y claro, pues lo que hacía el perro, eso lo perjudicaba. Y porque no está pensado para eso, ¿no? Entonces, y además los desechos eran inmanejables. Sobre todo el balance de los nutrimentos no estaba adecuadamente forjado para el hecho. Y ese tipo de alimentación provocó que se empezaran a dar enfermedades en los animales que después fueron heredadas. Problemas de hígado y de páncreas. Nos caían los dientes. Sí, además. El que me daba sopa de pasta al perro, pues se le caen los dientes. Sí, porque las croquetas de alguna manera evitan que se les acumule el zarro. En cambio, si le dan carne cocida, pues el zarro todo se les queda ahí en sus dientes. Seis policías de Solidaridad es un municipio en Cancún. Están, están detenidos. Están acusados en principio de la muerte de un ciudadano estadounidense residente en Playa del Carmen. Lo detuvieron y se les murió en la patrulla. Ah, qué casualidad. Entonces, la víctima identificada como Yehudi Estrada Carrero de 28, originario de Nueva York, residente en Playa del Carmen, experto en artes marciales, lesiones de forcejeo en manos y pies, además golpes en la cara, encontrado, esposado y descalzo en la patrulla. O sea, a lo mejor quiso ponerse pesado y le cargaron la mano. Sí, sí, sí. No es lo mismo un hombre que domina las artes marciales y que está prácticamente inmovilizado a cinco policías que traen toletes y que traen armas. Ah, sí. Lo sometieron y lo mataron. Qué feo. Qué feo porque siendo extranjero y en manos de la policía, estas informaciones dan la vuelta al mundo y alarman. A los que tendrían que detener así es a los narcotraficantes, a los homicidas. No a un hombre que les hace antipático, extranjero, que domina lo que ellos no dominan, que lo matan. No, ahí en Playa del Carmen hay mucho tráfico de drogas, ¿por qué no atienden eso mejor? Mucho crimina. Sí, claro. Y luego nos tratan así con pinzitas de pilatería. Sí.